Llegó diciembre y con él nuestra última edición del año. Para esta ocasión hemos elaborado un importante informe especial sobre las proyecciones económicas que se esperan para 2019. Aunque las autoridades económicas estimaban que 2017 y 2018 fueran años de recuperación, para octubre del presente año las proyecciones no se habían concretado y las tasas de crecimiento del PIB se revisaban a la baja. Este resultado encuentra razones en complejos escenarios globales como las tensiones comerciales entre Estados Unidos, China y otros países o la depreciación de las monedas locales frente al dólar. No obstante lo anterior, se estima que 2019 presente un crecimiento moderado gracias a acciones como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que permite menguar la incertidumbre y recuperar la confianza. Para la industria del empaque, Smitherspira asegura que el mercado global de empaques alcanzará más de un trillón de dólares en 2021, con mayor crecimiento en regiones en desarrollo como América del Sur, con tasas de crecimiento anual de 5 a 7% hasta el final de la década. Asimismo, sectores como el de los convertidores de etiquetas y cajas plegadizas también han expresado un optimismo económico en el desempeño de sus mercados. Finalmente, las organizaciones económicas se enfatizan en la necesidad de la integración regional, mientras que Smitherspira considera que la industria debe adaptarse para hacer frente a las tendencias que están transformando la industria. La inclusión de la sostenibilidad y la conectividad como elementos clave en los procesos y los productos, la personalización de los envases y la optimización en los empaques para comercio electrónico. Le invitamos a leer este informe en su totalidad y a conocer los demás contenidos que hemos preparado para ustedes, entre ellos el top 10 de tecnologías más innovadoras para las industrias de envase y conversión en 2018, basados en los intereses de nuestras audiencias digitales a través de sus preferencias de lectura. También le instamos a asistir a la tercera versión de la cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos que se llevará a cabo en Ciudad de México en el próximo mes de mayo. Allí, como es costumbre, congregaremos a los expertos más reconocidos de la industria para centrarse en diversos ejes temáticos, tales como economía circular, el envase como medio de comunicación y en donde presentaremos además diferentes casos de éxito y ejemplos de envases disruptivos desde y para nuestra región latinoamericana.